Si no cumple con el contrato, la gobernación de Nariño analiza la caducidad del proyecto de pavimentación en el norte del departamento. Grave denuncia de familiares de una joven que murió al parecer por la aplicación de un medicamento. Las autoridades investigan este hecho. Ipiales podría tener el 50% de la población vacunada en contra del COVID-19. Esperan actualizar los registros de inmunización. En enero de 2022 se entregará el proyecto del nuevo hospital de La Cruz en el norte de Nariño. Expertos analizan los alcances y beneficios de la recién llegada vacuna de Moderna. El estadio departamental Libertad recibirá público en el próximo encuentro del Deportivo Pasto. Autoridades buscan caducar el contrato de concesión del puerto de Tumaco. La empresa incumplió en la proyección laboral y administrativa. Capturado senador de Cambio Radical acude a la misma figura del expresidente Álvaro Uribe para evadir a la Corte Suprema de Justicia. La imagen del día. La violencia, la destrucción, los enfrentamientos regresaron a Pasto. El Plan Departamental de Aguas visita el norte de Nariño y prioriza proyectos estratégicos. Se desarrolló en Pasto la primera feria para el financiamiento de empresas en una estrategia de reactivación económica.